Un proyecto de buenas bases y que quiere ser protagonista en la segunda división femenina y buscar el ascenso a la primera división. Suba Sports es un reto de gran nivel y que camina con solidez dentro del balompié de damas en el país. Bueno, es una idea que hemos tenido varios compañeros como Don Evans, Don Johnny, Don Will y yo, y otros compañeros para seguir desarrollando el fútbol femenino que para mí lo merece. Es un deporte o en el género donde no tiene tanto apoyo y nosotros hemos quedado mucho en el género femenino y queremos que se desarrollen y por qué no tener dos equipos de primera división de Pérez de León en el fútbol femenino. Por estos días el trabajo físico es importante y buscar la mayor cantidad de fogueos también es muy valioso para este conjunto. Por ejemplo, la semana anterior enfrentaron a una universidad de los Estados Unidos. En este momento estamos en la parte física, sin embargo hemos hecho 15 fogueos, de los cuales llevamos 12 ganados, 2 perdidos y un empate. El rendimiento ha sido bueno, sin embargo estamos solo en la parte física. Pienso que conforme avance el tiempo vamos a traer más en los tácticos y vamos a buscar fogueos más serios, más importantes como el de hoy, que fue un fogueo que me gustó bastante porque el equipo exigió más. Es el momento de ver jugadoras, de sacar conclusiones, de ver opciones para tener un equipo que línea por línea sea muy competitivo. Muchas jugadoras nuevas que se están integrando, sin embargo las que llegaron pienso que van a aportar mucho y el equipo se va a fortalecer en demasía con estas nuevas muchachas. El equipo tiene buenas bases en ligas menores y de ahí salen figuras para el primer conjunto. Bueno, hay un proyecto de ligas menores, por supuesto, pero como llevamos cuatro meses hemos tenido que tomar jugadoras que nosotros hemos conocido en otros equipos con buen nivel y que están libres de momento y entonces las hemos convocado y por dicha han accedido a jugar con su vexforzo. El fútbol femenino en el Cantón sigue creciendo.